Bueno, 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 vaya, hostia, vaya escena lamentable. Seguimos con el late después del late, que joder, es para la gente que se queda con hambre después del postre, para los que tienen sitio para los turrones, bueno, para los turroneros en general, y justo de eso vamos a volver a la calle porque tenemos a Jorge Ponce, creo que lo tenemos por ahí, no sé si podemos conectar con Jorge. Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, David. Pues mira, estamos en la calle. Hola, personas. Qué bonito un aplauso cuando estoy helándome las pelotas. Estoy aquí en la puerta del teatro y como habéis hecho antes, es verdad que desde el teatro puedes ir hacia la Gran Vía, hacia la luz, hacia el musical, el Rey León, el Mago Pop, o hacia el otro lado que es la oscuridad, donde puedes ver a lo mejor a Ángel Garó. Claro. No actuando, que te lo cruces haciendo sus cosas. Vale, claro. Ángel Garó puedes verlo en cualquier... Dani Huiza también puede estar. Dani Huiza, sí, verdad. Sí, bueno, quiero decir que ya... El rubio de Cruz y Raya. El rubio de Cruz y Raya lo tiene fijo, es DJ residente. Por ejemplo, quiero mencionar, esto de aquí no es un autobús, esto es una cunda, aquí para una cunda, y toda la gente que va ahí dentro va a comprar su droga. Mira, esta va por droga porro, ¿vale? No quiere que la vean, claro, normal. Va tapada ya, ¿eh? Hombre, normal, va hasta arriba de cosas. Y ya la gente que ha vuelto de comprar sus cosas, pues algunos se ponen un poco peor. Aquí tenemos a una persona que... He visto las mejores mentes de mi generación, destruidas por la locura, histéricas... Hostia, pero si es Ignatius, la madre de los partidos. ¡Duras! ¡Hambrientas! No, no, yo estoy lleno. Estoy en ese lleno. Eh, Ignatius. Él no te escucha, David. Ignatius, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Nada, me he esforzado mucho para llegar hasta aquí, pero estoy bien. No encontraba en la puerta del teatro, puede ser. Bueno, pero ahora voy contigo. Sí, también es verdad. Esto es que... Ignatius pasa una cosa que... Lo tengo todo... Dime, David. Sí, que a veces a Inatius le pasa que la puerta del teatro, por el lateral, es difícil de encontrarla y él, si se atora con algo y da dos vueltas, de pronto ya se pone así en el suelo. Se tira al suelo. O sea, no tiene ni por qué haber bebido. Él cuando se agobia por la vida, se echa al suelo y declama poesía. Sí, sí, está bebiendo trinaranjos. No te vayas a creer. Claro. Bueno, vale. ¿Podemos ir para adentro? ¿Te parece? Sí, porque yo creo... Vale, vamos a ir despidiendo el programa. Entonces, si queréis, ir viniendo. Trae esta Inatius, llévale por el sitio bueno. Sí, vamos para adentro. All right, big time. Vale, vale. This is... Vale, vale. Very important moment. ¿Qué? ¿Qué? Vale. Ya está, ya está. Eso. ¿Vamos? ¿Entonces para allá? Veniros para acá. Un aplauso para la gente. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Vamos a acabar el primer programa. Joder, a lo guay con toda la gente que ha venido hoy. Todo el mundo que estamos encantados de que estén en la resistencia. Así que yo creo que para acabar, que entre todo el mundo. Están por ahí, Ter, Keke. Un aplauso para ellos. Para Antonio Resines, Dani Rovira. Antonio, un aplauso para esta gente. No, ya está. Ya estamos de acabar el programa. Ya es el final. Ya está. Esto ya... ¿Dónde está Dani? ¿Y Dani dónde está? Que se ha ido. ¿Cómo que no está? ¿Pero que se ha ido en serio? Sí, se ha ido en serio. ¿Ya tiene otra película en este rato? ¿En serio se ha ido? Hace Super Lope 2. Hostia. Antes de hacer la otra. Yo despido y ya está. Está Ignatius ahí. Sí, sí, que pasen también. Que pasen también. Sí, sí, que pasen, que pasen. Jorge. Vale, ahora sí. Gracias. Esto ha sido la resistencia. Están ahí. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Esto ha sido la resistencia. Vamos, Dani. Vamos, Dani. Vamos, Dani. Espera, espera, espera. Para, 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 para. Para, para, para. ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Para, para, para. Yo no le traía, ¿eh? Dale. ¿Puedes ir a Antena 3 a hacer lo mismo? Que lo explique, que lo explique Pero no era, o sea Espera un momento, espera un momento, pero estás loco Pero no era un único programa O sea, va a haber más problemas Esto lo necesitamos Para la semana que viene El lunes hay otro programa, me cago en todo ¡Desgracias por Dios! ¿Qué has hecho, desgraciado? El lunes hay otro programa, joder Vámonos, David, dámonos a tener que peor esto ¿Qué te hemos dicho? Que no rompa las cosas, joder Que no rompa las cosas, joder Bueno, ya está El lunes hay otro programa El lunes hay otro programa